Algo que yo llevo en la mente para salir adelante Me gusta disfrutar los placeres en la vida lo grande Por eso ando enloqueando de la fast night disfrutando Why my shoes are bloody Red bottom pushing liberty when I'm rockin' Steppin' that club with my boys champagne poppin' Ace of spades and downpies and some nigga rappin' Antros de Hollywood Blending in with the rich even though we're from the hood Rolling up in my Porsche just for the pay All these thirsty bitches trying to figure out my name La contraseña That's right Billetes pa' gastar Benjamin Franklin's back in a Louis bag Y ahora me siento alegre un grupo hay que jalar Se penanza en los 13 pa' celebrar Fuck bitches game money Algo que yo llevo en la mente para salir adelante Me gusta disfrutar los placeres en la vida lo grande Por eso ando enloqueando de la fast night disfrutando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!